Y eso, mi amor, así que después... ¡Amiga! ¡Ay, quién es! ¿No me reconoces la voz? No, es que no te puedo reconocer, tengo los ojos tapados. ¡Hola! ¡Ay, hola, amiga! Justo te estábamos esperando con Sebas. Perdóname, es que tuve un inconveniente ahí. Pero bueno, ya estoy aquí. ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Amiga, disculpa la verdad por ser tan insistente en este tiempo, pero la verdad, esta decisión con Sebas ha sido muy difícil y a la vez muy importante para nosotros. Pues, ¿qué crees? ¡Me voy a casar! ¡Ay, amiga, qué alegría! Déjame ver. Mira. ¡Está precioso! Chicos, felicidades, de verdad. Gracias. Me alegro muchísimo por los dos. Se los ve hoy tan felices. Y cuéntame, o sea, ¿cuándo se piensan casar? Bueno, amiga, verás, también te hemos citado aquí con Sebas porque, como tú sabes, eres muy importante para nosotros. Así que hemos considerado que tú seas nuestra dama de amor. ¡Claro que sí, por supuesto! Me honras, amiga. Gracias por tomarme en cuenta. Sí, amiga, sabes que tú siempre estás presente en mí y sabes que eres como una hermanita para mí y también igualmente con Sebas. Te queremos muchísimo. Amiga, me alegro muchísimo que hayas encontrado aquí. Y al amor de tu vida, se los ve tan lindos juntos. De verdad, espero que sean muy felices, pero muy felices. Sí, amiga, la verdad es que con Sebas me siento tan feliz que no tengo palabras para expresarte todo lo que siento en estos momentos desde que él llegó a mi vida. Y... bueno... Y cuéntame, ¿cómo van a ser los detalles de la boda? Bueno, pues, eso también te quería comentar. De hecho, es otra sorpresa. Pues, ¿qué crees? Nos vamos a vivir al extranjero. ¿Qué? Sí, amiga. ¿Qué piensas dejar, amiga? O sea, claro, amiga, discúlpame por no haberte lo dicho antes, pero eso también es una sorpresa. O sea, como tú sabes, mis papás viven allá y hemos decidido hacer nuestra vida allá en Alemania con Sebas después de la boda. Por eso es que vamos a realizar la boda un día antes de irnos del país. ¿Están prontos, Iván, amiga? Y tú, Sebas, ¿cómo te sientes? Pues, yo me siento muy feliz. Demasiado. Pero es... ¿Qué pasó, amor? Un calambre, mi amor, sí. Debe ser por el peloteo de ella. Sí, el peloteo. Sí, pero como te decía, Vero es la mujer de mi vida. Estoy tan feliz como ella. Y bueno, amiga, también tenemos mucho que conversar sobre los detalles de la boda, el vestido, el pastel, el lugar, todo. Claro que sí, amiga, estoy impaciente de todo esto. Sí, amiga, bueno, los dejo un momento. Voy al baño. Claro, claro. ¿Cómo que qué? Amiga, amiga, amiga. Sí, amiga. Ay, amiga, no sabes. No. Sí, amiga. No, no, no. Mira, amiga, amiga. Ay, no, amiga, no. Este es un descarado, un infeliz. Yo los escuché todo lo que estaban hablando, amiga. Es un desgraciado. Amiga, pero yo lo amo. Ay, no importa que lo ames, no importa que lo ames. Esos desgraciados hay que hacerlos pagar. Pero ese desgraciado me va a escuchar. No, no, amiga, no, espérate. No te vayas, no te vayas. Tenemos que pensar muy bien cómo hacerlo pagar a ese desgraciado. Ay, bueno. Amiga, sí, sí, tienes razón. Pensemos algo. Sí, sí, a ver. ¿Qué podremos hacer? Ya sé. Vamos a hacer lo siguiente. Amor, ¿y tú crees que me quede un velo bien largo? Mi amor, a ti te queda todo. Eres preciosa. ¿Y qué te parece si a la dama de amor le damos un vestido negro para darle un look diferente a la boda? ¿Qué te parece? Claro, amiga, o sea, es tu boda. Haz lo que te dé la gana. Ah, miren esa banca. Vamos a tomarnos unas fotos. Ok. Ok. ¿Ves tomo yo primero o cómo? Amiga, de verdad, me siento muy feliz de que me hayas tomado en cuenta. Tu boda va a estar espectacular. Me alegra muchísimo que te vayas a casar. Sí, yo también estoy muy feliz porque tú nos vas a acompañar ese día con Sebastián. Yo también estoy muy feliz. Y también les quería comentar que ese día nos va a acompañar otra persona que es muy importante para mí. ¿En serio, mi amor? ¿Quién? Hola. Hola. Hola, amiga. Hola, amiga. Como les comentaba, ella es la otra persona que va a estar junto a nosotros en ese día tan especial. Mucho gusto, Sebastián. Hola, hola. Hola. Y también ella me ayudó con algo el día de hoy. Sí, amiga, tengo. Ya lo verán. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Ey, pero qué te pasa? ¿Que eres loca o qué? ¿Por qué quieres poner a mi mujer en mi contra? ¿Qué te sucede? Ay, loco, tú. Que le engañes a mi amiga. ¿Qué te pasa, metida? Ay, metida, tú. No, no, no. Escúchame. No, no, no. Mi amor, pero si yo te amo. Amor. Bien hecho, bien hecho. Por infeliz, por descarado, por infiel. Tú no me amas. Tú lo que eres es un desgraciado. ¿Qué te pasa? Amiga, relájate. No, ¿cómo que me relaje? ¿Después de que aquí tengo todas las evidencias? Sí, son unos descarados, la verdad. ¿Cómo le van a hacer eso a mi amiga? No puedo creerlo. Yo deposité toda mi confianza en ti. No es falso. No, no es falso. Esto está aquí clarísimo. Así que ahí quedan sus planes conmigo, ni más. Tú, Sebastián, te olvidas de mí. Olvídate de los planes del extranjero y todo. Si te quieres ir del país, pues claro, lárgate con ella. Ahí se quedan. Son unos descarados. Los odios. Así, descarados. Vamos, amiga. Gracias. Gracias. Gracias.